Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Alcuya, nos hemos encontrado las autoridades del municipio de Sandoná, en este caso la personería municipal de Sandoná, ha estado acompañándonos el ejército nacional, la policía nacional y la ciudadanía en cabeza de Alejandro de la Rosa, quien ha sido el líder comunitario que ha encabezado esta humilde y lo hable labor para las personas de Alcuya. Extendemos estos gestos de paz y solidaridad con nuestros vecinos para que ellos mismos sean quienes reciban estas ayudas humanitarias y podamos aportarles con un grado de arena en sus condiciones. Queremos escucharlo al mayor en el tema de la vida. Muy buenas tardes, soy el mayor Rojas Barrera Ailer, oficial de operaciones del batallón de ingenieros número 23. En este caso, quiero decirles que con el frente de trabajo que tenemos en maquinaria y apoyo de toda la comunidad de Sandoná y los líderes sociales, hemos hecho posible de traer esta serie de mercados y hoy en día darles una buena esperanza de que se efectuó la apertura provisional de la vía que conduce entre Sandoná y Alcuya. Le quiero dar el paso y el agradecimiento al líder social de la Rosa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la comunidad sandoneña, gracias a quienes hicimos parte de esta jornada de recolección en la esquina de la solidaridad del parque principal de Sandoná. Ahí estuvimos trabajando con personería municipal, con la Policía Nacional Estación de Sandoná Nariño, estuvo Defensa Civil y estuvimos nosotros como ciudadanos y estuvo toda la comunidad sandoneña. Estas ayudas son del pueblo sandoneño y de la comunidad sandoneña. Agradecemos al Ejército Nacional por toda la colaboración prestada. El Ejército nos colaboró con el transporte, nos colaboró con todo lo indicado también y el trabajo para hacer lo que está aquí en estos momentos. Mi Intendente Trejos, Comandante de Estación del municipio de Alcuya. Este apoyo es para la comunidad de este municipio. De parte de la comunidad sandoneña, recibalo y que ustedes sepan y seguro sabrán cómo hacerlo llegar a las personas que en verdad lo necesitan. Muy buenas tardes, Dios y Patria. Soy el Intendente Mario Fernando Trejos, Comandante de Estación de Policía Ancuya. Agradecerle la solidaridad que han tenido los habitantes del municipio de Sandoná, a ustedes como líderes, al señor personero, al Ejército Nacional, por esta gran ayuda, porque la gente de aquí del municipio, las familias que se han visto afectadas lo necesitan.